¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos al canal de JuanDi Y hoy, hoy, ¿qué venimos a hacer hoy? ¿Qué venimos a hacer hoy? ¿Qué venimos a hacer hoy? Pues hoy venimos a jugar a Super Mario Maker Tu, 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 tu Super Mario Maker Vengo del gimnasio, acabo de venir al gimnasio, me muero de calor Y estaba allí en el gimnasio y digo Necesito jugar al Super Mario Y quiero que todo el mundo me vaya a jugar al Super Mario Lo bien o mal que juego, juego fatal Así que digo, ya está, ya está, ya está, ya está Nueva serie, capítulos aquí De juego de Super Mario Y bueno, pues, 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 pues aquí estamos Vamos a jugar niveles Mundiales, ya crearemos niveles Y creamos por ahí, y tenía muchísimas ganas Tenía muchísimas, muchísimas, bueno No os hacéis ni una idea La capturadora, es la capturadora, ha sido la capturadora Y digo, ya está, perdonad si Las pintas que tengo, ya digo, acabo de salir del gimnasio Me pongo los auriculares Y nos ponemos al lío Y el reflejo, el reflejo de la lámpara También, disculpad si no me veis los ojos De vez en cuando, pero bueno Son cosas superfluas Vamos a ver qué niveles Notificaciones No, déjate, déjate de notificaciones ahora No, más tarde, más tarde He estado jugando antes al... Al Zelda He estado jugando al Zelda Canelita Y el primer nivel de la serie Es de un japonés No sé japonés, así que no lo puedo leer Pero bueno, vamos a ver qué pasa Venga, entramos por aquí Vale, supongo que... Bueno, venga, a ver Voy a usar la cruceta O sea, estoy acostumbrado a utilizar... A ver No, 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 no No, 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 no No tengo ya ahora la costumbre del mando No tengo ya la costumbre del mando, hombre A ver A ver Entra Qué cabrón Salta Es que... A ver, hay que... Hay que tener un poco de mala leche, ¿eh? Hay que tener un poco de mala leche Porque tu instinto es pulsar hacia arriba Y saltar Pero claro, si expulsas hacia arriba Entras en la puerta Joder Venga, piensa Giro Spin Salta Giro Salta Spin Salta Salta Vamos Vamos Se me cae todo arriba Vamos No sé ni cómo lo he hecho El primer nivel de la serie ya estamos así The Legend of Mario's Stars Quest De Philip De Estados Unidos Venga Vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué me pasa? Es el gimnasio No me hagáis caso No me hagáis caso Estoy como una guinda ahora mismo O sea, tengo un calor que me muero No lo he visto 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 La mierda El mono gordo este Vete Vete ¿Qué cabrón? Vete 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 Ups Ups Fuera Vete Pero Pero te quieres ir Por aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber una seta o tiene que haber algo Mira, ¿ves? Unas nubes Vale Vale, era por aquí Vale Monedas Venga Entramos por la puerta ¿Qué hay aquí? Una flor Una flor Una flor Vale 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 Así me gusta Así me gusta Baby Baby Por aquí No, por aquí no Por aquí no me deja Vete a hacer puñetas Mona Una menos Fuera 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 Y los boo esos Los boo Ay, yo me acuerdo cuando jugaba este juego al Super Mario Bros, de verdad Me ponían de los nervios las tortugas El pico que tenían y demás, tío Y las ves ahora y es como Estás acostumbrado a ellas A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Esto que es un castillo de hielo o cómo va? Por ahí Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Vale A este no se le puede hacer nada Bueno, se le puede joder la vida un poco, sí Pero da igual ¿Dónde es? Vale, por aquí Hay un pequeño lag, ¿eh? O sea, yo creo que es el ordenador que está ahí a tope escribiendo Pero hay... Hay un pequeño lag que a veces molesta un poquitín Vale ¿Por aquí? ¿Quiero la bota? Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde es? Ah, vale Que es que se rompe Fíjate la bota ¿Qué pinta tengo con la bota? Soy una... Soy una diva de la noche Una diva de la noche Llevámonos Llevámonos de tacón mío Uh, uh, uh Zapatazo Uh, uh, uh Zapatazo Uh, uh Zapatazo Uh, zapatazo Ah, toma Por culo piedra Entramos por la tubería Por la tubería Y... ¿Y qué? ¿Y qué? Oh ¿Es Samus? Bueno Vale Tengo que dejar la bota Tengo que dejarte Bueno Bueno, señores ¿Qué pinta tiene? Eh, no No, no subas ahí Mira que patina ¿Eh? ¿Eh? Otro checkpoint Otro checkpoint Es largo, eh Es largo el nivel, eh Pues me da igual Vamos 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 Oye, pues está bien, ¿no? Es largo, pero está currado el nivel Y no está hecho el tuntún Este Vámonos Un chomp Cuidado con el chomp Cuidado con el chomp Madre, que me da Que me da Salto de fe He hecho un salto de fe Mamma mía Mamita Que salto de fe Eh 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 Venga Joder Tío Tranquilidad Venga Saltitos Simples Saltitos Saltitos Simples Saltitos Bájate Bájate Hombre Bájate No tengan Pero vamos a ver Pero vamos a ver No es que de verdad Que cuando te quedas atascado En un sitio Es que cuando te quedas atascado En un sitio Queda igual Es que da igual Y además me parece que Que no he cogido La seta Aquí No me la Me la evoca Aquí Vale Vale, venga Vamos No sé por dónde es No sé cómo lo veis Pero no sé por dónde es Por aquí No No Eh, una puerta Una puerta Una puerta Una puerta Una puerta Vale Vale, no la había visto antes No la había visto antes Aquí está No la había visto antes Este es el castillo Ah, amigos Ya puedo entrar por el otro sitio Vale Vale, perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Qué lento va Vale, me encanta Me encanta el estilo de Mario Retro Además que los monstruos Son ahí Yo sí Luis y sí demás Vámonos Vamos a por el último nivel Pokémon Center Theme Ah, bueno Pues son musical Pues vamos a acabar con un tema musical Con un nivel musical Corre Pikachu El grito Además que suena igual El turú Turú Tengo si alatios Y alatias Entonces me viene genial Bien Urra Y claro Aquí todos los Pokémon Todos los Pokémon Jigglypuff Raikou Raikou Lucario Estaba pensando en Riolu Y con Green Ninja Acabaremos, ¿no? Muy bueno Muy bueno Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Y fíjate que yo para los niveles Soy Pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del inicio de esta serie Vienen Vienen capítulos Vienen capítulos a casco Por lo demás Tengo ahí Todos los Amigos Y yo creo que podemos hacer No sé Ya iré trayendo cada día Un Amigo diferente En plan de como No tengo a nadie en el piso Pues el Amigo es mi amigo Si os ha gustado Por favor Un like Un like Un like Un like Pero como una casa de grande Un like como una casa de grande Compartid el vídeo Suscribíos Y nos vemos en la próxima Con más Mario Maker Así que Adiós Tienes que calmarte Cuando vengas del gimnasio Tienes que calmarte Tienes que calmarte Tienes que calmarte